Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Empalme, son, los cuerpos de un hombre y una mujer fueron encontrados en un camino de terracería que conduce al ejido Maitorrena en el municipio de Empalme. Audio, luego del reporte del hallazgo se implementó un fuerte operativo de seguridad municipal y estatal. Audio, al llegar los elementos de ambas corporaciones encontraron a un hombre y a una mujer sin vida atendidos a un costado de la carretera y con aparentes signos de violencia, el primer respondiente fue la policía municipal, quien se encargó de delimitar el área para realizar las diligencias pertinentes. Ex, PMM, FRU, JUL, IG, 2018 Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-1262721X Resultados de la encuesta Calificar la nota, 0 rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 672-1262721212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121